Hice el Doom clásico de 1993, pero en 3D, utilizando Unreal Engine, y te lo voy a mostrar en 60 segundos. Para empezar, hice todos los modelos 3D utilizando Blender. Y digamos que no soy muy bueno para modelar, pero utilizando como referencia los sprites originales del juego, pude obtener algo bastante decente, como por ejemplo estos props, la escopeta, un lanzamisiles y dos enemigos, el limp y el pelado. Luego tuve que hacer las animaciones de cuando disparamos las dos armas y también para cuando los enemigos caminan y atacan. Después importé todo en un proyecto nuevo de Unreal y empecé a programar todas las mecánicas de combate. Por un lado, hice que el jugador pueda disparar las dos armas de forma distinta. Para la escopeta, utilizo Raycast, que aplican daño cuando impactan con el enemigo. Y para lanzamisiles, se genera un proyectil que aplica daño al enemigo cuando explota el impactar. Los enemigos atacan de forma similar. El pelado con escopeta utiliza Raycast y el imp tira bolas de fuego, que funcionan como los misiles. La inteligencia artificial de los enemigos es súper simple. Caminan de un lado para el otro, pero te atacan si te ven. Luego agregué el mapa súper rápido, utilizando Blender junto a una herramienta de mods del Doom. Y procedí a agregar las luces, los ítems, decoración por todos lados y los secretos. Seguidme para más contenido de este estilo.